Amor Amor Era evidente eras feliz Y yo me tuve lastima Amada mi adultera Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta Y óyeme O tu o nada Amor Yo lo sé todo Ya lo ves Cierra la puerta Y calla Quizá la culpa Ha sido mía Por no leer En tu mirada En que la noche está muy fría No quiero que Te vayas Amada mi adultera Mi adultera Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta Y óyeme Y óyeme Y óyeme O tu o nada Date la vuelta Y óyeme O tu o nada Y óyeme Amada mi adultera Amada mi adultera Mi gran amor Mi niña mimada Y óyeme Date la vuelta Y óyeme Y óyeme O tu o nada Amada mifin Amada mi madre Y óyeme